la ciudad de Tunja. Les doy la bienvenida al sorteo 44-49 de la Lotería de Boyacá, el cual entrega más de 24.199 millones de pesos para todos ustedes, nuestros fieles compradores del billete de la Lotería de Boyacá. En este momento vamos a sortear nuestro premio mayor por 10.000 millones de pesos. Así que muy atentos todos en casa, mucha suerte y que rueden las balotas. Nos acompañan los delegados de la Lotería de Boyacá, el delegado de la Alcaldía Mayor de Tunja y el delegado de Apuestas Permanentes. Los saludamos en el sorteo 44-49 de la Lotería de Boyacá, siendo hoy 7 de enero del 2023. Mucha suerte para todos ustedes en casa. Nuestro premio mayor de 10.000 millones de pesos para el número 8, 5, 6, 2, 85, 62 de la serie 084. Vamos a rectificar nuevamente nuestro número. Tenemos el número 8, 5, 6, 2, 85, 62 de la serie 084. Y este billete fue despachado a la ciudad de Medellín. Felicidades al afortunado ganador de nuestro premio mayor. También les invitamos a que sigan con nosotros conectados porque en este momento vamos a entregar también nuestro premio promocional del Boyaloto. En GER tú juegas, tú giras y pagas con facilidad. GER está cerca con ágil servicio, ven y lo tendrás. Y giras, recargas, apuestas en GER. Lo que necesitas está en GER. GER te ofrece soluciones multiservicios en un solo lugar. GER, soluciones en tus manos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. Chau! Chau! Gracias por ver el video.